Oh my god, that door is so hot to see where are you, I even got far away, almost at the end and in the walking path, I'm going to precipitate and a hand sagrada came to save. I am the master of the Hada, ... only can I aflame ... what I have occurred ... my life my unique experience Es mi experiencia, toda la verdad, solo es mi experiencia, nada más que la verdad. Ven que te lo demuestro y una muestra más, busca mis canciones y lo sabrás. No valían los mojones, todos quieren entrar y escuchar los acordes y oírme cantar. La canción de una vida entera, flores de una primavera eterna y un verano de sol radiante. Y gritar muy alto mi cante, por aquí seguir dando el cante, mi objetivo es un mundo aparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!